Somos hombres de paz, Señor. Dedicamos el Evangelio de Jesucristo. Captamos, sí. Llevamos a la iglesia, invitamos, Señor. Y esto ya está como si nosotros estuviéramos haciendo otra cosa en contra del gobierno o en contra de la sociedad. Doblamos de eso, Dios, bien delante de ti, Señor, y oramos por nuestro presidente, por nuestro país, Señor.